Un monstruito, camuflado, ¿no? ¿Se ha movido? ¿Qué es eso? Un cólero Un volvicio Eletricidad, eh? Dios, ¿qué es que la...? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Es mi turno! ¡Gracias! 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 Hazte uncias de men coaches ¡Gracias! No, ni siquiera el fuego ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Lo tiempo, gracioso! ¡Gracias! ¡Crist backward! ¡Crz, buenas! ¡No, esto es el marco! ¡Woo! ¡No, no, ya! ¡Gracias! ¡No hay que irme! ¡Es over! ¡No hay que irme! ¡Es todo para ti ahora! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Se ha enfado! ¡Que hace! ¡Tengo límite de retras y tengo que hacerlo! ¡Wow! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¿Cuál más hago? ¿Este? A ver, al brazo derecho. ¡Qué pasada el combate, eh! ¡Me encanta! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! 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 Yo no tuve que curar, eh! Es que ni me daba cuenta de la vida. Tenía poquísimas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!